¿Qué postura va a tener la oposición en torno a lo que es esta lucha por el poder dentro del Consejo Delegante? Bueno, en lo personal espero no tener que dirimir entre dos candidatos oficialistas. Esperemos que ellos decidan a nivel de bloque o de partido quién los represente como candidato a presidente y ahí decidiremos si acompañarlo o no. Lo que sí vamos a exigir es un lugar, por lo menos la vicepresidencia segunda, para la oposición y bueno, ya definiremos entre los opositores quién podría ser el candidato. En torno a la temática de la basura, ¿San Felipe es una solución? Creo que sí, o sea, es mejor de lo que tenemos. Pacara Pintado está colapsado, cada 2 por 3 se incendia, no hay irregularidades, hay menores trabajando, revolviendo la basura. Creo que es una firma que no está en condiciones ya de prestar este servicio que hoy le está costando mucho dinero al municipio y por ende a los ciudadanos. Así que esperemos que la planta de San Felipe sea una alternativa válida como planta de transferencia, no para que ahí se disponga de residuos, sino para que se haga el tratamiento de separación y de ahí vaya finalmente a ver a pozo en forma más ordenada. Y hoy el tema de la basura de los residuos en capital antes de lo que sea la transferencia y demás, ¿cómo lo analizan? Bueno, es un servicio que se está prestando desde hace mucho tiempo por la misma empresa, entonces uno no puede comparar si podría ser mejor o peor. Creo que este año que viene hay posibilidad de vencimiento de contrato y de renovación de este servicio de recolección y por lo tanto de la transferencia y separación del mismo. Así que vamos a ver qué alternativas se ofrecen, si hay la posibilidad de elegir empresas que puedan ser superadoras de lo que hoy tenemos y si no habrá que seguir con lo mismo. Pero reitero, más allá del transporte, hay que tener mucho cuidado con el lugar donde se separan los residuos, donde hay que hacer la disposición final, que es donde hay que tener mucho cuidado con el tema ambiental, el tema de salud y el tema de higiene. Ahora el 22 van a asumir y van a proceder a hacer elecciones de presidente. ¿Ya está más o menos definido? ¿Cómo podría llegar a ser? No, o sea, hay un grupo grande de concejales que apostamos al grupo del gobernador, donde sería Cacho Cano presidente y el vicepresidente primero, Ignacio Golovinsky. Pero es lo único que se está tratando, todos son charlas y lo definido es el tema de la presidencia, nada más. Con respecto al tema transporte, sobre el aumento del COSPEL, ¿cuál va a ser la postura respecto al consejo? Mira, hay que hablar con todos los concejales nuevos, a ver cuál es la opinión y hay que, primero tiene que ingresar un pedido, por hoy no hay nada, ¿no? Así que la gente tiene que quedar tranquila, no tiene que haber nada, de nada de aumento por ahora, porque no hay pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!